Salmo 91 de Protección por los Hijos y Familia Señor Todopoderoso, refugio en nuestras tormentas y fortaleza en nuestra debilidad. Nos acercamos a Ti con corazones humildes y espíritus anhelantes, invocando Tu protección divina sobre nuestros hijos y familias. Inspirados en la promesa del Salmo 91, buscamos Tu cobijo y Tu amor incondicional. En las alas de Tu misericordia, que nuestros hijos se encuentren en seguridad, alejados de los peligros que acechan en la sombra. Como el águila protege a sus crías bajo sus alas, te pedimos Padre Celestial que cubras a cada miembro de nuestra familia con Tu cuidado amoroso. Que un mal no encuentre lugar cerca de ellos y que Tu presencia sea un escudo evaluarte contra todo temor. En los días de incertidumbre, que Tu fidelidad sea la lámpara que ilumine su camino y la luz que disipe las tinieblas. Que la confianza en Tu poder y Tu bondad fortalezca su fe y que en cada paso sientan Tu guía y Tu consuelo. Enséñanos Señor a criar a nuestros hijos en el camino de la rectitud, nutridos por Tu palabra y fortalecidos por Tu Espíritu. Concédeles, oh Dios, la sabiduría para discernir el bien del mal y la valentía para elegir siempre lo justo. Que sus corazones sean morada de Tu amor y que sus vidas reflejen Tu gracia y Tu verdad en tiempos de prueba que encuentren en Ti su refugio y fortaleza, sabiendo que bajo Tus alas están seguros. Por Tu amor infinito, rodea a nuestras familias con Tu protección. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que en cada momento de alegría y en cada desafío reconozcamos Tu mano guiadora y Tu providencia amorosa. Te pedimos especialmente por aquellos que enfrentan dificultades y pruebas, que Tu presencia reconfortante les asegure que nunca están solos. Que la esperanza sea su ancla y Tu amor su constante consuelo. Oh Dios Todopoderoso, en Tu presencia encontramos refugio y fortaleza. Nos postramos ante Ti, conocedores de Tu amor infinito y de Tu poder inquebrantable. A través de las palabras del Salmo 91, buscamos Tu protección divina para nuestros hijos y nuestras familias, en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. Como el salmista confió en Ti como su refugio y fortaleza, así también colocamos nuestra confianza en Ti, Señor, para la seguridad de nuestros seres queridos. Que bajo Tus alas encuentren refugio y que la verdad de Tu palabra sea su escudo y baluarte. Protégelos de las trampas del enemigo y que no teman el terror nocturno ni la flecha que vuela de día. En Tus manos, Señor, encomendamos la salud y el bienestar de cada miembro de nuestra familia. Cuida sus pasos en cada jornada, guíalos en sus decisiones y mantén sus corazones puros y llenos de Tu amor. Que en cada situación difícil recuerden Tu promesa de estar con ellos y de ser su refugio seguro. Señor, te pedimos especialmente por la sabiduría en la crianza de nuestros hijos, que podamos guiarlos con amor, paciencia y comprensión, enseñándoles a seguir Tus caminos y a vivir según Tus preceptos. Que crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Ti y de los hombres. Que en sus corazones resida siempre el deseo de buscar Tu rostro, de conocer Tu verdad y de vivir en Tu voluntad. Protégelos de las influencias negativas del mundo y fortalécelos en su carácter y fe. Que sean valientes y fuertes, capaces de enfrentar desafíos de la vida con confianza en Ti. Señor, te rogamos por la unidad y el amor en nuestras familias, que nuestras casas sean lugares de paz, comprensión y apoyo mutuo. Que podamos perdonarnos y amarnos los unos a los otros, como Tú nos has amado. En tiempos de conflicto, danos la sabiduría para buscar soluciones en amor y en respeto. Extiende Tu mano sanadora sobre aquellos en nuestras familias que están sufriendo, ya sea en cuerpo, en mente o espíritu. Que sientan Tu consuelo y Tu paz y que en su debilidad se manifieste Tu fuerza. Provee para nuestras necesidades, Señor, y mantén nuestras familias bajo Tu cuidado providencial. Que nuestros hogares sean faros de luz en este mundo, ejemplos de Tu amor y Tu gracia. Que nuestros hijos crezcan para ser testigos de Tu bondad y Tu misericordia, y que a través de sus vidas otros puedan conocer el maravilloso amor de Dios. Padre celestial, fuente de toda bendición y amor, nos acercamos a Ti con corazones llenos de fe, buscando Tu protección divina y Tu guía sabia para nuestros hijos y nuestras familias. A través de las promesas del Salmo 91, te pedimos que seas nuestro refugio y fortaleza, nuestro Dios en quien confiamos. Te rogamos, Señor, por la protección de nuestros hijos en cada aspecto de sus vidas. Guarda sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Protégelos de las influencias negativas y guíalos hacia relaciones que honren Tu nombre. Que en cada amistad y en cada encuentro sean luz que refleje Tu amor y Tu verdad. Dales, oh Dios, un espíritu de discernimiento para reconocer la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo. Que su fe en Ti sea la base sólida sobre la cual construyan sus vidas. En un mundo lleno de incertidumbre, que Tu palabra sea la brújula que los guíe y Tu Espíritu Santo el consejero que los instruya. Te pedimos también por la fortaleza emocional y mental de nuestros hijos. En tiempos de ansiedad o desafíos que encuentren en Ti su paz y su refugio, ayúdalos a desarrollar una resiliencia anclada en Tu fuerza para que puedan enfrentar y superar los obstáculos de la vida. Por nuestras familias te pedimos Tu bendición, Señor, que el amor y la comprensión reinen en nuestros hogares. Ayúdanos a ser pacientes y amables los unos con los otros, perdonándonos mutuamente como Tú nos has perdonado. Que nuestras casas sean lugares de acogida, de amor y de paz para todos los que entren en ellas. Bendice nuestras labores diarias, nuestras decisiones y nuestros esfuerzos. Que en nuestro trabajo y en nuestro descanso Tu presencia sea una constante fuente de paz y alegría. Provee para nuestras necesidades según Tus riquezas en gloria y enséñanos a confiar en Tu provisión y cuidado. En la educación y el crecimiento de nuestros hijos danos sabiduría y paciencia que podamos ser ejemplos de Tu amor y Tu justicia para ellos. Ayúdalos a crecer en conocimiento y en gracia para que sean competentes en sus habilidades y llenos de compasión en sus corazones. Señor, te pedimos por aquellos en nuestras familias que aún no te conocen, que Tu amor los alcance y Tu gracia los transforme, que a través de nuestras palabras y acciones puedan ver un reflejo de Tu amor y Tu bondad. Te damos gracias, Dios nuestro, por Tu amor incondicional y Tu misericordia sin fin. Gracias por estar siempre con nosotros, en momentos de alegría y en tiempos de prueba. en Tu amor y fidelidad encontramos nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Oh Señor, nuestro refugio y fortaleza, venimos ante Ti con corazones agradecidos y espíritus esperanzados, buscando Tu amparo y guía para nuestras familias. inspirados por la seguridad que ofrece el Salmo 91, te pedimos que seas el guardián constante de nuestros seres queridos en cada momento de sus vidas. Para nuestros hijos, te pedimos Tu protección en su educación y desarrollo. Bendice sus estudios y sus intereses y que en cada aula y cada actividad Tu sabiduría y entendimiento sean Su guía. Ayúdalos a encontrar Su propósito y pasión en la vida y que en todo lo que hagan busquen glorificar Tu nombre. Señor, en un mundo donde las distracciones y tentaciones son muchas, te rogamos que mantengas a nuestros hijos en el camino correcto, que sus corazones estén centrados en Ti y que sus decisiones sean guiadas por Tu amor y Tu verdad. Protégelos de las influencias dañinas y de las decisiones precipitadas y que en cada paso sientan Tu presencia y Tu dirección. Te pedimos por la salud física y emocional de nuestra familia, que Tu mano sanadora toque a aquellos que están enfermos o afligidos y que Tu consuelo y paz abracen a aquellos que están angustiados o deprimidos. Danos la fuerza para apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles y la capacidad de celebrar juntos los momentos de alegría. para los matrimonios y las relaciones dentro de nuestras familias imploramos Tu bendición. Que el amor, la comprensión y la fidelidad sean los pilares sobre los cuales construimos nuestras relaciones. ayúdanos a comunicarnos con amor y respeto a perdonar generosamente y a apoyarnos incondicionalmente. Señor, te rogamos por aquellos en nuestras familias que están tomando decisiones importantes ya sean sobre su carrera, estudios o relaciones personales. Ilumina su camino con Tu sabiduría para que cada elección esté alineada con Tu voluntad y propósito para sus vidas. En este mundo lleno de cambios y desafíos, pedimos que nuestras familias sean ejemplos de Tu amor inquebrantable y Tu gracia constante. Que a través de nuestras palabras y acciones otros puedan ser inspirados a buscar Tu rostro y a conocer Tu amor. Señor, te agradecemos por todos los momentos que compartimos en familia, tanto los desafíos como las alegrías. Gracias por ser nuestro refugio en las tormentas y nuestra alegría en los momentos de celebración. En Ti encontramos nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra paz. Amado Padre Celestial, nos acercamos a Ti una vez más llenos de fe y esperanza, elevando nuestras voces en oración por nuestras familias y seres queridos. Inspirados por la fortaleza y la promesa de refugio que encontramos en el Salmo 91, te pedimos que seas nuestra roca y salvación en todos los aspectos de nuestras vidas. Para nuestros hijos, Señor, te rogamos que les otorgues la gracia de crecer en sabiduría y estatura, en favor contigo y con los hombres, en un mundo que constantemente cambia, que puedan mantenerse firmes en sus valores y convicciones, arraigados en tu amor y tu verdad. Ayúdalos a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y a superar las adversidades con la fortaleza que sólo Tú puedes dar. Te pedimos especialmente por su futuro, guía sus pasos hacia carreras y vocaciones que no sólo les brinden satisfacción personal, sino que también les permitan servir a los demás y honrar tu nombre. Que en cada decisión, grande o pequeña, busquen tu voluntad y sigan el camino que Tú has trazado para ellos. Señor, extiende tu mano protectora sobre cada miembro de nuestras familias, en un mundo lleno de incertidumbres, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Protégenos de los peligros físicos y espirituales y que en Ti encontremos nuestro refugio y fortaleza. Por las relaciones en nuestras familias, oramos para que sean reflejo de Tu amor y misericordia. Ayúdanos a ser pacientes, a mostrar bondad y a perdonar como Tú nos has perdonado. Que nuestras palabras y acciones sean testimonio de Tu amor y Tu gracia, y que podamos ser un apoyo y una bendición los unos para los otros. En tiempos de necesidad y escasez, confiamos en Tu provisión y cuidado. Provee para nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales, y enséñanos a confiar en Tu tiempo y en Tus caminos. Que aprendamos a ser contentos en toda situación, sabiendo que Tú estás con nosotros y que eres más que suficiente. Te damos gracias Señor por cada bendición que has derramado sobre nuestras familias. Gracias por los momentos de alegría y unión y también por las pruebas que nos fortalecen y nos acercan más a Ti. En cada circunstancia buena o mala, que nuestro primer refugio y nuestra primera gratitud sean siempre hacia Ti. Finalmente Señor, imploramos que nuestro hogar sea un santuario de fe, esperanza y amor. Que en él resuenen las palabras de Tu verdad y que sea un lugar donde Tu Espíritu more abundantemente. Bendice a nuestros hijos, guárdalos en Tu camino y que al crecer sean luz en este mundo, reflejando Tu amor y Tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué es esto?